A la gente le gusta el diamante, la gente no quiere cobre. En el micro, mi hermanito, tus ideas suenan pobres. Imagínate si en el freestyle soy un verdadero hombre que les tengo que pedir silencio después que gritan mi nombre. ¡Vos! Mira, mira, eso no te hace mejor. No, no, no. Bueno, el hecho que tú tengas fanatismo, está bien, pero yo tengo nivel y eso no es lo mismo. Él dice, escucha, él dice que merece que le regalen un ascenso porque ganó 100 eventos en una etapa anterior, pero descendiste. Y eso es aceptar conservar su puesto para perder su honor. ¡Wow! No, mi hermanito, te voy a decir algo, yo nunca he perdido el honor. Desde antes de que existiera FMS, yo ya era competidor. Y tener una FMS en nuestro país nos salió caro, ya es gracias a mí y muchos más freestylers que se esforzaron. ¡Ey! Bravo, bravo, bravo. Bravo, escucha. Él dice que antes de que existiera FMS, era competidor. Yo era competidor antes que tú seas competidor. Pero sin embargo, nadie dice, ¡Ey, mira, mira! ¡Ey, mira, mira! ¡Me estoy esforzando, ah! Yo, háganme honor. Señor, por tú aceptar un regalo de un ascenso que no merecías, ¿sabes qué pasó, poco hombre? Alguien que se esforzó se quedó sin sueldo y ganó el sueldo a alguien por nombre. No, 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 porque se fueron. Unos se fueron y quedaron cubos. Así que, deja de hablar esa estupidez. Si no mal recuerdo, en la temporada 2 descendí y ahora la tabla está al revés. Porque mi nombre es lo que en el primer puesto ves, compites hace 10 años. Lo que hiciste tú en 10 años, mano, lo logré en un mes. ¡Abuso! ¡Abuso! ¡Ey, yo! En un mes, ¿no? Silencio, por favor. En un mes. Pero para ti, ¿qué es conseguir algo en un mes? Y que la tabla esté al revés. Así cualquiera son los mejores. Cuando todos aplauden tus virtudes, pero maquillan tus errores. ¿Tú crees que fuiste el único que pasó depresión? ¿El único que por un largo tiempo se quedó sin autoestima? Esa es la gran diferencia. Algunos luchamos callados y no con los focos encima.